largaron el premio claro oscuro salen muy juntos los competidores tratan de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista, el 8 estira ventaja sobre el número 2, gana terreno rápidamente en busca la vanguardia del 4 y por el centro de la pista vienen corriendo el 10, más atrás el 5, el 7, los competidores van en busca ya de la señal de marcatoria de los 800 metros, no hay variante como puntero, el 8 enseña el camino cuerpo de ventaja sobre el 4, el 10 en la cuarta ubicación lo viene haciendo por el centro de la pista 5, este viene presa yendo al 7 más atrás el 9, por dentro lo viene haciendo el 2, a dos cuerpos el 3 por dentro el número 1, los competidores van en busca ya de la señal de marcatoria de los 500 metros van a hacer el ingreso al tiro derecho final lo hacen en estos instantes como puntero, el 8 enseña el camino en su busca abierto el número 10 más atrás el 4 por el centro de la pista 5 y por dentro viene corriendo ajustado el 2 más atrás el 7 en larga carga el número 9 descuentan los competidores los últimos 250 metros para el disco siempre como puntero el 8 enseña el camino dos cuerpos de ventaja sobre el 10 más atrás atropilla el 2 por el centro de la pista viene corriendo el 9 descuentan los últimos 100 metros para el disco el 8 mantiene la delantera con cuatro cuerpos de ventaja pocos metros se va a imponer el 8 clara sola ventaja la segunda ubicación el 10 y cruzaron el disco la segunda ubicación el 10 más atrás del 20 más atrás del 20 de la pista la pista